También aquí en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, arrancó su campaña. Estuvo acompañado por Alejandra Barrales y Sandra Cuevas, aspirantes al Senado. Con tenis y camisa fosfo-fosfo, batucada y hasta banda sinaloense, Salomón Chertorivsky inició una nueva caminata para conquistar el voto de la Ciudad de México. A esta contienda vamos hasta donde tope, porque esta ciudad merece más y porque merece más, saldremos a dar la batalla con propuestas, con contraste. El exsecretario de Salud Federal y de Desarrollo Económico fue arropado por una ola naranja. Y desde la esquina de Eje Central y Avenida Juárez, aprovechó para enviarle un mensaje a sus adversarios políticos, Clara Brugada y Santiago Taboada. Les diremos a Clara y a Santiago en su cara que no están preparados para gobernar la ciudad. Pero a diferencia de 2018, cuando contendió con la coalición PRI-PAN-PRD en esta campaña, Chertorivsky contó con el respaldo de las candidatas al Senado, Sandra Cuevas y Alejandra Barrales. Y por supuesto, de su gente, que bailó con las combias de Yagüí y se vistió con playeras y cachuchas florecentes. Este país, esta ciudad, no necesita más división, no necesita más políticos que hagan vieja política. Necesita ciudadanos, necesita ciudadanos comprometidos, mujeres con carácter, hombres con valor que cumplan su palabra. Hombres y mujeres de honor, que salgan a luchar por esta ciudad. Ustedes conocen mi trayectoria. He sido diputada local, federal, senadora, presidenta de partido local, nacional, secretaria de desarrollo social, educación. Y no tengo duda, ustedes nos van a ver trabajando juntas, desde el Senado de la República a Sandra Cuevas y Alejandra Barrales. Desde los pies de la torre latinoamericana, el candidato comenzó su caminata en pos del voto capitalino. Pero será hasta el sábado cuando realice su primer evento multitudinario en Xochimilco. Y otro más el domingo en el Centro Cultural Tlatelolco. Con imágenes de Oscar Aro, Telediario Amílcar Salazar Méndez, Ciudad de México.